Muy buenas a todos y todas nómadas, soy Kenpachi y en este vídeo de hoy vamos a conseguir los 6 núcleos rojos para empezar esta actualización 2.3 por todo lo alto El primer núcleo rojo lo encontraremos en esta aplicación de aquí, justo aquí El siguiente núcleo rojo lo encontramos justo aquí en esta aplicación, está en la parte superior, en la parte alta como podéis ver está un poco alto, de acuerdo pues justo aquí, en este spot, encontramos el siguiente núcleo rojo os voy a dejar un poco la referencia para que veáis un momento donde está vale desde este spot de aquí, en la parte superior, encontraréis el siguiente núcleo rojo el tercer núcleo rojo lo encontramos aquí, en la parte superior del túnel del gran mar vale, tener esa plataforma que habíamos sido alto todo y tendríamos el tercer núcleo rojo el siguiente núcleo rojo lo encontraríamos en esta habitación de acuerdo si vemos que esto está lleno de agua lo único que tenemos que hacer es simplemente esperar de acuerdo a que se vaya básicamente vaciando el siguiente núcleo rojo nos lo encontraríamos en esta habitación de aquí justo aquí vale así Justo a la parte de abajo Y desde esta misma posición Lo que hacemos es subir a la parte superior Desde aquí arriba lo que hacemos es activar el primero Y nos saltamos el segundo y el quinto ¿Vale? Nos saltamos el segundo Nos saltamos el quinto No me muero ya que doble No me muero ya que doble No me muero ya que doble Ya somos que doble activar de nuevo La segunda y la quinta ¿Vale? Y ahí lo tendríamos El quinto rojo que nos falta Y bueno no malas Este ha sido el vídeo de cómo conseguir los 6 nubilos rojos Y cómo empezar la actualización 2.3 Por todo lo alto Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre no olviden suscribirse al canal Dejen sus comentarios Denle un fuerte like Y como siempre ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Dejen sus comentarios